El fútbol amateur nos ha dado grandes momentos y en RenderTV te traemos algunos de los mejores goles captados por nuestro lente o bien que nos enviaron a principio de año nuestros seguidores. Ahora esta joya del partido entre el Eden Sport contra Zorros en Villahermosa y vean nada más este centro del mielero y tremendo remate de media tijera del chaneque. Edgar Rivera es quien nos mandó este video. Calderón por la izquierda, mueve con Aparicio que manda al centro y Nene Quintero levanta con la cabeza y vence al arquero. Dos a dos el marcador, volvían a quedar empatados los cartones. Este video donde Lalo Pérez va a hacer el cobro de la pelota parada, Beto Serna ya le pidió el balón, el 28 acomoda bonito. Y chequen que forma de meterse y cabecear, excelente el centro y magnífica la definición del delantero. Jugada a tres cuartos de cancha, el centro que le queda precioso a Alexa Rojas, que solo remata de esta manera, solo globea sin darle oportunidad a la guardameta. Golazo de esta chamaca, aguacateras recuperaban la ventaja mínima. Golazo, Alexa Rojas, manda el balón a guardar en la portería y de qué manera nada más, con el toquecito. Se va a ejecutar el tiro de esquina, el balón al área y vean nada más cómo ejecuta media tijera Luis Galván para anotar para su causa. Y Cabañas nuevamente por su banda, se quita al defensa para mandar un centro y la media tijera de Satán, que vean nada más qué chulada de gol nos acaba de deleitar este muchacho. Se va a ejecutar el balón parado, la defensa rechaza la esférica, que dejan votar, prácticamente entregan el balón para que Oscar Quintero dé este pase globeado. Y Edgar le agarre precioso de primera para marcar el segundo de su escuadra. Nuevamente el 9 con la pelota, le filtran a Roby que da este precioso acomodado y preciso disparo inalcanzable para el 2 a 0. Los de Biomedic estaban imponiendo condiciones. La esférica es que pelean casi al centro de la cancha, los de rojo no controlan, el 26 de quien no tenemos nombre la roba y vean qué forma de definir sin darle oportunidad al guardameta. Miguel viene para el cobro de la falta, el tiro que vean dónde la pone, el tercero para su causa. Ahora toca turno a un par de jugadas, pelota que mueven con Cristian Romero y vean nada más en dónde la acomoda, pero no quedaba ahí. Ahora este video que de derecha, complicado el tiro pero bonito, la dejaba en las redes. El rulo cobra la falta, balón al área, que la defensa no bloquea y le bota al guardameta para quedarse en las redes. Un golazo de casi medio campo, el del 13 del oro. Saque de banda para los de Gis, el balón que tocan para que llegue a Tapia, que con este Cayo Ken elevado a la décima, revienta las redes. Tremendo golazo el que acaba de anotar este hombre. Vean nada más esta ejecución de Diego El Gallo Gallardo. Tremendo fierrazo en el partido entre Zelaya contra Indios, allá en la cañada del Marqués en Querétaro. Otro córner para los Inges, y Edgar Bailón de cabeza, Metiel de la Honra. Ahora tenemos estos dos golazos de Luz Ruiz, que pertenece al equipo de Águilas. Esto en San Juan del Río Querétaro. Y vean nada más esta forma de colocar el balón en ambas ocasiones. Y obviamente, la afición se volvía loca. ¡No! ¡No! Se va a cobrar la falta. Ana Estrella da el tiro. Y vean nada más cómo la acomoda. Marcaba el primero de la casa. César Quirós con la estérica. Le acomoda a Juan Carlos Peña, que trata de disparar. Pero el tiro nuevamente al poste, que rompe la maldición. Se queda en las redes para poner el segundo de Aguacateros. Era el quinto balón que pegaba en el metal. Y por fin, el 10 de Aguacateros terminaba con esa racha. Lalo Pérez para cobrar el balón parado. Que da este fierrazo acomodado. Medidito para ponerlo inalcanzable al arquero. Los de Guadalajara se ponían arriba. Tiro de esquina para los del uniforme alemán. El cabezazo para acomodar. Que vean nada más cómo anota Munguía de primera. No la deja botar y se queda en las redes. Entonces, el marcador se abría a favor de los de Biomedic. Herrera haciendo el cobro. La pelota choca con la barrera. Y Julio Martínez la clavaba de esta manera para abrir el marcador. Vean nada más qué bonito la garra. Y dónde la coloca para marcar el primero del partido. Nuevamente de esquina para los albinos. Que mueven al área. Cázares globea de esta manera. Que calculando viento, velocidad y fuerza. Logra dejarle las redes del arco rival. Dos a dos se emparejaban los cartones. Los de Pumas con el ataque. Reyes mueve la esférica para Beckett. Que dispara. El arquero desvía el metal. Para que Campaniei se quede en las redes. Los de Pumas abrían el marcador. Balón que controla el deportivo. Pedro Vargas que roba el balón sin cometer falta. Corre a toda velocidad a campo enemigo. Dispara y define para sentenciar el partido. Alta, pero no se marca el penal. Y viene el contragolpe con este despeje larguísimo del guardameta. Rodolfo Vilchis controla. Manda el balón al frente para Brian Mota. Retiene bien el balón para después levantarlo. Sin darle oportunidad al arquero con este gol globeado. Los de Cosechadora abrían el marcador. Rojinegros agarraban confianza. Disparo que rechaza la defensa. El chino la agarra de primera para fundirla en las redes. El permanente le hizo bien a este jugador para poner el segundo tanto del partido. Se va a cobrar el balón parado para los de San Martín. Pelota al área que qué bien remata de cabeza Alan Zoria para dejarle las redes. Los cartones se emparejaban. Alabama tenía el control del campo. El balón para el 13. Que mete tremendo trayazo para dejar así acomodada. 4 a 0 apenas estábamos en el primer tiempo. Pero los del volcán no bajaban los brazos pese al marcador. Mueven por la derecha que vean qué manera de patear la pelota de fuera del área para anotar el segundo del paricutín. Tiro de esquina para los de Chivas. Vallejo ejecutando el balón que va para adentro. Y el guardameta termina metiéndola. Golazo de tiro de esquina. O más bien dicho, autogol del arquero. Ya se estaba muriendo el partido. Y Oliver acomodaba esta pelota preciosa en el ángulo para el 4 a 3. Vámonos hasta San Bernardino, California. Se jugaba el partido entre los plebes contra Chicali. Donde Héctor quería aplicarla. Y lo hace con este disparo casi al ángulo. Muy bien acomodada. Chucky que recibe la esférica. Se quita la marca como profesional. Se mete a su casa. Nadie lo detiene. Dispara. Y sin complicaciones. Mete el segundo para los de San Juan Quemado. Nuevamente los de Morado queriendo hacer la jugada. Pelota que mueven al centro. Y vean cómo le acomodan al 20. Que la conecta bonito sin darle oportunidad al guardameta de solos. Pelota que pelean cerca del terreno los rojiverdes. Le devuelven a Rubén. Que vean nada más la manera de disparar. Y dejarla en las redes. El Tripa García abría el marcador. Tiene un trazo para los de Constructora. Márquez se quiere meter. Filtra para Carlos que controla. Y así de taconcito vencía el portero. Los de Hiss querían pasar a la final. La primera importante es para los de Sacan. Con este balón parado que la defensa rechaza. Le queda lacra. Que se perfila y dispara poniéndolo abajo. Para que se funden las redes. Los de Sacan abrían el marcador. Al dios Claloc ya comenzaba a molestarle el resultado. Y hacía presencia. Cuando Chucho se quitaba la marca. Buscaba el espacio. Y vean nada más que chulada de disparo. Para fundirle a las redes de Ceilán. No nos queda más que agradecerte a ti que nos sigues. Y esperamos este 2024. Seguirte llevando lo mejor del fútbol amateur. ¡Gracias!